buenos días queridas compañeras y compañeros la verdad es que se me hace enormemente extraño tener que dirigirme a vosotros a través de un vídeo porque bueno lo que estoy deseando y contando los días es para poder acercarme a la fundación poder compartir un rato con vosotros en persona y hablar cara a cara pero bueno no quería dejar escapar esta oportunidad para deciros que somos conscientes del gran trabajo que habéis hecho del gran compromiso que habéis demostrado y sobre todo de la valentía que habéis tenido por eso me gustaría daros las gracias personalmente agradeceros enormemente el trabajo que habéis hecho y el esfuerzo y sobre todo deciros que como presidente de esta fundación me siento enormemente orgulloso de la plantilla que tenemos mil gracias de corazón espero veros tanto cuidados mucho y mucho ánimo quiero unirme a mis colegas del patronato para felicitar al personal de la fundación por lo bien que han trabajado y están trabajando hasta este momento un abrazo muy fuerte a todos a los trabajadores de la fundación que en esos momentos tan trágicos habéis estado allí la vista o todo simplemente deciros muchísimas pero muchísimas muchísimas gracias muchas gracias hola buenas tardes soy nacho tremiño y sólo quería mandaros a través de este vídeo unas palabras de agradecimiento agradecimiento sincero por todo el trabajo que estés haciendo y el esfuerzo que estés haciendo por las personas con lesión medular el patronato de la fundación de lesión medular y todos los lesionados estaremos siempre en deuda con vosotros un abrazo quería transmitir mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la fundación del lesionado medular por su esfuerzo por su dedicación y por la valentía que han demostrado durante esta crisis del COVID-19 millones de gracias por el trabajo que habéis realizado por ayudar a todos y cada uno de nuestros residentes un abrazo y queríamos dar unas gracias a nombre de la dirección y de todo el patronato por el esfuerzo que habéis hecho durante el principio de la crisis esperemos esperemos que nos repita en octubre y como decimos en mi barrio salud y suerte para todos muchas gracias a todos estés haciendo un trabajo espectacular mucho más allá de lo que aparece en vuestro contrato lo estáis dando todo y gracias a vuestro esfuerzo a vuestro día a día a vuestra dedicación a vuestra implicación estés consiguiendo que saquemos este proyecto adelante todos juntos de verdad muchísimas gracias y enhorabuena por el esfuerzo estimados amigos como estrecho colaborador de la fundación del lesionado medular y ante una situación tan caótica que estamos atravesando y que ya estamos superando afortunadamente quiero dar mis más expresivas gracias y reconocimiento a todo el equipo por la buena actuación que habéis tenido durante esta época con la gente la dedicación tan entusiasta y abnegada por lo cual es digno de agradecimiento y de reconocimiento así que vaya mi felicitación en este vídeo que os envío enhorabuena y muchas gracias por el trabajo que habéis hecho gracias hola a todos es obligado reconocer vuestro esfuerzo dedicación y compromiso en esta situación sobre todo en los primeros días unido al riesgo que habéis corrido por eso os estaremos siempre agradecidos hasta pronto